A los emprendedores normalmente se nos cataloga como personas muy arriesgadas, como excesivamente arriesgadas. Y tú tienes una opinión bastante diferente de eso. No, muy diferente, muy diferente. Yo cuando voy a una universidad a platicar precisamente de emprender, las universidades me invitan a dar un testimonio de emprendedor, fundamentar lo importante que es emprender y motivar a emprender. ¿Por qué es importante muchos emprendedores? Porque necesitamos generar empleos. ¿Cómo motivo a los emprendedores? Bueno, nada se paga mejor en nuestro país que emprender, que tener un proyecto, ser autónomo y tener éxito. Pero en el tema de emprender, cuando yo estoy en una universidad, pregunto ¿Quién quiere ser emprendedor? Y levantan la mano todos, porque lo ligan justamente con ser valientes, con ser aventados, con ser arrojados. Y yo sostengo la teoría que antes que ser aventados hay que ser visionario. Porque el emprendedor visionario no toma riesgos, administra riesgos en base a la lectura que tiene del mercado donde va a ofrecer su servicio. Si yo me aviento a lo loco y fracaso, es caro, caro en tiempo, caro en dinero y caro en frustraciones, puede ser que no vuelva a emprender. Entonces, es una combinación de visionario con aventado, porque nada más aventado, se te vuelve hasta costumbre fracasar. Entonces, hay que tener una lectura clara de cuál es el producto, cuál es el mercado, cuántos son mis recursos, cuántos son mis socios. Y si yo me aplico en este tema, es bien probable que tenga éxito. Porque también estoy convencido que los negocios es un conjunto de recursos materiales y humanos. Y la parte material es relativamente fácil. Un pollo, una parrilla, una camioneta, dinero, la visión, la responsabilidad, la constancia, son igualmente importantes. Y ahí es donde la visión nos tiene que decir dónde nos metemos. Meterse a lo loco y fracasar es muy caro. Analiza bien la necesidad que vas a solucionar. En una vida de negocios como la que has tenido, no sólo en el mundo del…